Mira, mira, de hinche de Miami. ¿Este te gusta, mi amor? Este está bonito. ¡Ay, discúlpame! ¡Ojo, Maté, Maca! Yo no estaba acostumbrado. En mis tiempos no había celular. En mis tiempos lo que había era una paloma para toda la ciudad. Y cuando se enfermaban, todo el mundo se quedaba bien. Dame a decirte que yo vivía aquí en el pueblo. Las mujeres esperaban con locura, con ansiedad, mis cartas. ¡Ay, no me digas, Maraca, que usted era tan mujeriego! No, no, yo no era mujeriego. Yo era el cartero. Mira, la planeta.